Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos chicos en ValkraZ3 Y diréis, ¿lo que hace el segundo vídeo tú solo? Si es que chicos, se viene lo importantísimo Reventar el botón de like, ¿vale? Primero Y chicos, se viene algo muy importante Vamos por faena, venga, vamos por faena Vamos a ir trabajando todo lo que podamos Por faena, porque en el primer episodio que hice solo O sea, en el primer... En el capítulo anterior, ¿vale? Vamos a ser claros en el capítulo anterior Yo lo que quería era, pues, dejar... O sea, encontrar el end, ¿vale? Que no lo haya visto que lo vea porque lo encontré Y lo encontré bastante bien Y ahora lo que quiero chicos es ir al end ¿Por qué? Porque hay una cosa que me importa e interesa muchísimo Y para ello me voy a encantar con ligado al alma Muchísimas cosas de mi armadura ¿Por qué? Porque ligado al alma, recuerdo que si muero Me devuelve mi armadura Es decir, no me la devuelve, sino que no la pierdo, ¿vale? La tengo ligada a mi cuerpo Y no la pierdo Y claro, vamos a ver No quiero perderla ¿Vale? Entonces, estoy encantándola toda Tengo esto, tengo esto, tengo esto Y me falta el casco Vale, que son seis niveles cada cosa, chicos Ya sabéis que poco a poco Pues voy cogiendo las cosas Voy poniéndole toda la protección y todo Pero... ¡Buf! ¿Vale? Mira, esto no tiene protección, por ejemplo Pues... Protección uno le podemos meter, ¿vale? Vamos a intentar sacar más nivelitos Porque, por ejemplo, la espada también Ya tiene ligado al alma la espada Perfecto, tío El arco Nueve niveles El arco son nueve niveles, chaval Nueve nivelazos Vale, a ver El arco con ligado al alma Correcto ¿Qué más me tengo que poner con ligado al alma? En verdad ya está Vale, lo que te quería ponerle yo a las botas Es más protección Protección tres Perfecto Protección tres Cuatro, cuatro y cuatro Perfecto El golpeo tal Y el arco le podría poner poder Pero no sé hasta qué punto Puedo ponerle poder A ver Irrampibilidad A ver Poder Poder cuatro Vale, poder cuatro Y a poder ser Estoy sacando los niveles a cuenta gotas Aunque me estoy quedando sin nada Poder cuatro Nueve niveles A ver Puedo ponerle Fuego Son once niveles Y el poder Nueve ¡Fua! Chicos Vale, le voy a poner el poder cinco Al arco ¿Vale? Y vamos a ir con esto También voy a coger Chicos Eh... Más cositas ¿Vale? Voy a... Ah, ah, ah Es de noche, tío Eh... Voy a dormir Voy a dormir Para que salga de día Quizás se ha unido al... Vale, pero estará dormida Sí, está durmiendo Vale Ah... Me voy a coger más de esto ¿Vale? Me voy a coger panes Que creo que tengo... No, no, no Dime que no los gasté Gasté los panes ¡Hala, qué coraje, tío! ¡Wow! Solo me puedo hacer uno Malas noticias, chicos Muy malas noticias Diréis ¿Un qué, locazo? Un... Una hamburguesa Es que esto me da Un minuto de absorción Ostras Y si no voy de 10 segundos En 10 segundos Es que el end, chicos No es tan fácil ¿Vale? El end es súper peligroso Es muy peligroso el end Vale, lo que voy a hacer es Ah... 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 Vale, me voy a dejar Las herramientas encantadas Que tengo Me voy a dejar el portal Me voy a dejar el libro Del towncraft Me voy a dejar Todo lo que no quiero perder aquí Es decir Me voy a dejar El libro ¿Vale? Ya sé que esto No va aquí el libro Iría donde el towncraft Pero para no liarme ¿Vale, chicos? Esto Esto Vamos a ponerlo así Da igual el orden La verdad Ya que estamos Vamos a poner Los animales aquí Vamos a poner Las plumitas Vamos a poner El hilo Los palos Y eso lo vamos a dejar aquí Y mira, chicos Como nunca tengo madera Voy a guardarme la madera aquí Ah, sí Que nunca llevo madera luego Vale Hilo de la roca Y toda la historia Pero bueno Piedra pulida Por aquí Y esto por aquí Vale Realmente, chicos A ver si me guardo esto Ya está Es que mira Ya me da igual, tío Esto Me da igual Si me da igual perderlo La enderpearl para un apuro ¿Vale? No, enderpearl me voy a llevar Porque como sabéis, chicos Ay, espera, espera, espera Espera, espera Necesito un lingote de hierro Uno de redstone Necesitaré Necesitaré Tres de madera Y necesitaré Cuatro rocas Que diré, locazo Cuatro rocas ¿Para qué? Sí No Este No Este pico Correcto Vale ¿Para qué, chicos? Para hacerme Un pistón Porque voy a Len En busca Del huevo Del dragón O sea ¿Para qué? Lo vais a ver El huevo del dragón Se utiliza para algo, chicos Esta temporada Vale Tengo el pistón Me voy a hacer Con un palo Y una Roca Que la voy a poner aquí Ahora mismo Así y así Con un palo y una roca Me voy a hacer Una palanca ¿Vale? Perfecto Ahí Esto me da igual Todo Vale En el arco Tengo infinidad Perfecto, chicos Estamos preparados Y listos Y ya para ahí No salen Pum, 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 pum No tengo nada Que no quiera perder Hombre, un momento El cubo Ya que estamos Me lo guardo ¿Vale? Ah, me guardo el cubo Tengo el pistón Tengo eso Tengo las antorchas Todo esto me da igual Y tengo ligado al alma En la espada En el arco Y en la armadura Vale, chicos Si muero Al menos esas cosas Las tendré ¿Vale, chicos? Pues va Tengo aquí Mirad El punto moradito allí ¿Lo veis allí? Y aquello es la bajada Al end ¿Vale? Entonces yo me voy a ir Directamente para allí Hola, cristalera Que te veo Hola ¿Qué haces? Construir Vale Pues te dejo por aquí Construyendo Hombre Que te vas a hacer un poco ya Esto Te vas a ampliar eso Voy a hacer mi casa Perfecto Me voy a por el dragón Suerte Ala, hasta luego A ver Eh Sí Algo bonito Le voy a traer la muerte Porque allí Todavía yo caigo, tío Es que no es que me van a matar Porque, chicos El end Es una Es que Ya no os voy a decir nada ¿Vale? Es que ya lo veréis Es decir No es el end que conocéis ¿Vale? Es el end Un end distinto Mucho más No, mucho más peligroso No Únicamente es peligroso ¿Vale? Únicamente es peligroso Pero peligroso Peligroso ¿Vale? Así Así de peligroso ¿Vale? No es peligroso Es peligroso En serio, chicos Tiene mucho peligro Hay bichos por todos lados Que aquí no es Locazo Te llevan no sé qué Los endermans no te miran Me da igual que no me mire los endermans Me van a mirar otros O sea Me van a mirar los otros ¡Hola, camaleoncito! ¿Ve? Se camufla para que no lo vea ¿Con qué te estás camuflando, compañero? Con una planta Se te está poniendo blanco, chiquillo Compañero Ya va, ya va, ya va Míralo, míralo, míralo ¡Pom! ¡Ole, chaval! El camaleón Míralo, míralo Tú vas por aquí Y apenas te das cuenta La verdad Que si vas corriendo No te darías cuenta Quiero un camaleón en mi casa, tío Pero voy a poner Una jaulita grande Pero que tenga espacio Una jaula grande Natural para él Una jaula que se sienta Como en casa Que parezca El bosque Y, chicos Os digo One cosa, ¿vale? ¡Mira otro camaleón! Tenemos ¡Uy! Un pobladillo por aquí Llevaso por un poblado Y todo Hola, ¿qué tal, compañeros? ¿Todo bien? Voy a poner el dragón, chicos Voy a poner el dragón Hola, voy a poner el dragón Vale, 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 vale Están de acuerdo Me están deseando suerte, ¿vale? Vale, chicos Yo voy a hacer un pabajo del tirón Donde está la sala Que es la que tenemos marcada En el punto Mira el dinosaurio ese ahí Enganchado Qué pasada Piazo de bicho, chaval ¡Espale! Ahí, crack Y ahora ¡A la agüita! Perfecto Vale, una casita de estas Madre mía Pero Lo de Len ¿Dónde estaba? ¿A tomar viento? Que necesito esta carne Para batallar, por favor Que lo necesito para batallar No la quiero gastar toda aquí Vale Ya queda poco Tiririririno Para entrar Al portal de Len Chicos Soy tonto, ¿vale? Soy tonto ¿Por qué? ¿Por qué? Porque que alguien me diga Donde he metido Mis ojos de En ¿Dónde he metido los ojos, tío? ¿Que me han sobrao? ¿Dónde he metido los ojos Que me han sobrao? ¿Dónde he metido los ojos de En Que me han sobrao? Aquí, tío, mira Aquí, tío, mira Me llevo 20 Tranquilos Consigo Perlas de End Súper rápido Que de hecho Sabéis que voy a hacer, ¿no? Vale ¿Cómo hemos hecho Todo el camino? Haciendo el tonto Para compensar Y no tardar Me voy a llevar 10 chuletas Y me voy a llevar Más perlas de End Y voy a ir Volandísimo Con las perlas de End Voy a ir del rollo así ¡Fua! Voy a ir a toda leche ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Bien! ¿Estás avanzando? ¡De vuelta que voy! ¡Vale! Pues nada, chicos Hemos hecho el tonto Un buen rato Se me habían olvidado Los ojos de End ¿Cómo coloco Para hacer el portal, tío? Venga, vamos para allá Al menos voy mucho más rápido De verdad que hay que ser tonto El tío te lo que haces Tonto, tío Es que hay que ser tonto Vale Venga, me ahorro todo ¡Ay, mira un nodo! Vale De veras tú Como me caiga en algún sitio Que no desee caer ¿Sabes? En un lago de lava O algo así Llega ¡Pap! Y diga yo ¡Venga, hasta luego, loco! Vale Caeremos, chicos Ah, vale Adelante, adelante, adelante Digo ¡Eh! Que me caigo ahí De forma rara Lanzamos la enderpearl Vale Hombre, el camino La verdad es que se hace más A menos así Vale, chicos Por aquí está, ¿vale? Por aquí está Lanzémonos aquí Ahí está Vale, chicos La tenemos debajo Encima creo que va a estar Aquí debajo del agua, tío Vale, a ver Está por aquí debajo Así que Yo voy a hacer un pa' abajo Me la juego El título que hago se la juega ¡No! ¡Uf! Casi me como la hamburguesa Que era para la gran batalla ¿Sabéis lo que puede pasar? Oh, vale Tengo el pico de diamante El normal No tengo el encantado Da igual Un pico de diamante me lo puedo hacer ¿Qué me pasa? Ah, vale Tengo un estado extraño Vale, chicos Como la líe Puedo caerme a la lava directamente Tengo que sacar un enderpearl Súper rápido Vale, vale, vale Creo que voy por el lateral Creo que no me voy a caer a la lava Creo, eh, creo No hace falta que haya soniditos Gracias Ajá Aquí está la sala Con lo cual Por aquí entro Ah, aquí hay lava Con lo cual Por aquí me meto Vale, chicos La batalla contra el dragón Puede ser peligrosísima, eh Perfecto Pero que suena, tío Vale Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve Diez, once y doce ¡Portal Allen activo, chicos! ¡Portal Allen activo! Me voy Allen Chicos Me voy Allen ¡Ah, por mi objetivo! Me como la chuletirri ¡Y vámonos Allen! ¡Pum! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ajá Dime que tengo flechas Sí Vale Vale, ahí salimos, chicos Ahí salimos Vale Perfecto Ahí salimos Encima me estoy llevando La piedra de Len Para mí Y ojito, eh, chicos Ojito Mirad lo que hay aquí Bichos por todos lados Bichos por todos lados ¡Torres que flipas! ¡Y el dragón aquí, chicos! ¡El dragón aquí! ¡Una, qué de torres, chaval! Vale, vale, chicos Vale, vale, vale Tenemos que ir a por las torres Ya lo sabéis, ¿eh? ¿Cómo va esto? Uf Vale, una Allí no hay más, ¿no? Cuidado con el dragón, ¿eh? Vale, vale Cuidado con los endermans y todo No quiero mirar a nada Ni a nadie Voy a ir en orden, ¿eh, chicos? Uf Cuidado, cuidado Vale, vale, vale Fuera este Son peligrosos Y yo sé, chicos Os lo digo Ese enderman Que no se piense Que lo estoy mirando, ¿eh? Me está mirando Que te cagas, chaval Vale 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 Me ha golpeado Y ha caído él Vale, pues oye Perfecto Vale, ahí con el salto Calculo mejor, tío No sé por qué Pero con el salto Siempre he calculado mejor Perfecto Perfecto Vale 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 Vale, iba a decir Fuego verde Guau, me había aparecido Fuego verde, chicos Estoy loquísimo Más alta aquella Vale, vale Creo que estos bichos Me golpean Y caen solos Vale Vale Aquí ya la La he rodeado Me sigue uno, tío ¡Dragoncito! Dragoncito No te portes mal Traviesin Vale, un poquito más alta allí Vale Vale, chicos Ya no se cura Ya no se cura Ya no se cura El dragón este No, ha salido uno de Tío, tío, tío No, no, no Con el dragón No, tío Bastante tengo con uno Bastante tengo con uno No, endermans y todo Tío, endermans y todo Ya estamos pillando Ya estamos pillando Ya estamos pillando Qué difícil Vale, vale, vale Vale, vale Me los tengo que cargar Me los tengo que cargar Porque si no me van a dejar Si no, no me dejan, chicos Si no me los cargo No me dejan Pero digo en serio Me queda media vida Este todavía Vale, chicos Vámonos Vámonos Vale ¡Ua, el dragón! O el dragón A ver, este sí puedo Esto puedo Esto puedo ¡Dragón! Vale, chicos Oye, aquí puedo conseguir Cabezas de endermans Tío, estoy concentradísimo Perdón, si hablo poco Vale Vale, le queda poco, eh Chicos, a ese ¡No! Joder, chaval Ya está Ya está Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, chicos Estoy recuperando Todo lo que puedo Estoy recuperando Todo lo que puedo Necesito Vencer aquí ¡No, no, no! Ese no Sobre todo el de la oscuridad No Porque ese me deja Noqueadísimo Con ese no veo nada, eh Vale, vale, vale Necesito que me pierdan De vista esto, tío Necesito que me pierdan De vista Necesito que me pierdan De vista, tío Y el dragón Vale, el dragón está ahí Vale, si solo es esto Todavía ¡Cabeza de enderman, chicos! ¡Cabeza de enderman! ¡Cabeza de enderman! Importantísimo Cabeza de enderman Que no las conseguí Ya, pues ahí las tengo Una cabeza de enderman ya Vale, chicos Importantísimo La cabeza de enderman, tío Importantísima, eh Vale, enchufo Le enchufamos, chicos ¿Qué me está dando, tío? Es que no paran de salir De estos, tío ¡Eh! Aquí, aquí, aquí El dragón Vale Digo, me ha llevado A algún sitio Que me ha bubeado Vale Bueno, aquí, dragoncito Vale, no caes No caes, no caes Creo que podemos hacerlo, eh, chicos Si seguimos igual Si seguimos bien Con paciencia Se puede hacer Vale Vale Este va a girar ahora allí Este va a girar para allá No, para allá Vale Cuidado, el arco Está por la mitad No creo que se rompa Pero bueno Ahí va El dragón ya va por la mitad Chicos Vamos, el dragón ya va por la mitad Vale Vale La ha dado, la ha dado Bien, bien, bien Parece que no le van a dar Pero sí que le dan, eh Vale Uff Chicos Voy a comer algo Para tener más Vale 4-4 Bueno, bueno El dragón resiste, chicos No es Debilucho para nada Vale, vale, vale La espada le quita 7 al menos Vale, ahí va Vale Ahí vamos Parece que no Pero sí que le dan Ahí se escucha Encima que se escucha El pum, pum, pum Madre mía Compañeros Que diréis Locazo El dragón El dragón El dragón ¿Quieres ser el dragón? ¿Quieres ser el huevo? Lo quiero Lo quiero Lo deseo Lo, lo, lo Hola Enderman Chaval El Enderman como me miraba, eh El Enderman me estaba mirando Uy, la cabeza Como le quita, eh Madre mía Está nada, chicos Está nada, eh En la cabeza Uh, en la cabeza no, ahí no Y ahí tampoco Como mucho en el cuerpo Toma Toma, dragón Toma, dragón Toma, dragón, chicos Sí Toma, dragón A la primera y yo solo Niveles, niveles, niveles Doobidoo Niveles, niveles, niveles Niveles, 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 niveles Niveles, 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 chicos Wow, por fin Tengo un montón de niveles Compañeros Por fin tengo un montón De niveles Por fin tengo un montón De niveles, chicos 75 niveles Los que da el dragón Y ahora Importantísimo, eh Importantísimo Ahora Mira, tengo aquí más niveles Vale Importantísimo El huevo, chicos ¿Por qué? Porque para mí es muy 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 sumamente importante El huevo Tengo que Venir por aquí Me pica la nariz, chicos Eso que me voy a pelear Con alguien No me gusta Son malas señales Malas vibraciones Que no haya nada Que me venga aquí A fastidiar, eh Vale, chicos Vale, chicos Que podré tener el huevecito En breves Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Esto lo rodeo así Que nada me empuje Que no me pueda caer A ningún lado Perfecto, chicos Pistón y palanca El pistón Mira, me lo vas a disparar Para aquí Venga Y el huevo Y el huevo Ha salido disparado Hacia atrás Ahí está aquí Está aquí Está aquí Tengo el huevo, chicos Tengo el huevo de dragón Tengo el huevo del dragón Tengo el huevo del dragón Madre mía ¿Para qué lo cazo? Tranquilos Compañeros Tengo el huevo de dragón Oh Pronto descubriremos Para qué lo querré Vale Oh, chaval La roca esta la voy a quitar ya Muy importante Esto ya lo quito Esto lo quito De aquí Lo quito todo de aquí Lo quito de aquí Fuera 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 ¿Lo cazo que vas a hacer ahora? Volver al mundo Tengo que volver con cristal Tengo que volver con la gente Pero Tengo una cosa Impresionante Que os puedo decir Que esto lo voy a tener Yo O al menos por ahora O durante un buen tiempo Solo yo Ya Vais a flipar Vale Os va a encantar chicos Os va a encantar Vale Os lo puedo decir Os lo puedo ya asegurar Que os va a encantar Vale A ver Me voy Bien Sin dejar rastros de nada Me gusta dejar la zona limpia Vale chicos Y bueno chicos Con mi huevito del dragón Yo Hago Hop Y chicos Tengo mi huevo del dragón En el mundo No tengo 77 niveles Vamos a guardar los 77 niveles Casi 78 Madre mía Chicos 11600 de experiencia 11800 Tengo un porrón de rival Ay que tengo Que me hace mucha ilusión Chicos Tener el huevo del dragón Porque diréis Locazo Que tontería Si tienen los del premio Ya los del premio no Los del premio Cuando los ponga yo Cuando los ponga yo En la sala Como los tengo que poner Y como tengo que hacer las cosas Vale Roca normal aquí Esta por aquí Los ladrillos por ahí Vale Tengo un dragón Las ocho ojos de Enderman Tío Tengo el huevo del dragón Madre mía Chicos Por favor No os perdáis El siguiente capítulo Por favor No os perdáis El siguiente capítulo Chicos No os perdáis El siguiente capítulo Como tampoco Os tenéis que perder nada En Twitter Y en todo chicos No os lo perdáis Vale No os lo perdáis Si habéis visto estos días Una encuesta muy rara Por Twitter Tiene que ver con esto Vale chicos Nos vemos Ay míralo Míralo Adorando Ay cabeza de Enderman Es verdad Que tengo la cabeza de Enderman Ven aquí Cabeza de Enderman Te voy a colocar aquí Oh Por fin Vuelvo a tenerte Vale chicos Pues esto que tengo por aquí Me lo voy a guardar Como si fuera oro en paño Chaval Esto me lo voy a guardar ¿Dónde me guardo el huevo tío? No lo quiero perder por nada del mundo O sea Impresionante Ya tengo ligado al alma en todo Tengo un montón de niveles Y tengo Esto es mi tesoro tío Esto es mi tesoro Utilidades Minecraft Voy a ponerlo en principio Aquí arriba en utilidades Vale Voy a recuperar mi portal gun Voy a recuperar mi pico Voy a recuperar mi pala Voy a dejar el pico este Y bueno Y todo lo demás Ya está guay Pues chicos No os perdéis Siguientes capítulos Nos vemos en siguientes vídeos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!